Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de los que complementan la información que es www.comicando.com.ar Y este es uno de esos videos donde nos metemos con alguna época histórica en la que hemos encontrado varias historietas copadas o interesantes para mirar El otro día cuando hicimos el video sobre Juan Zanotto veíamos una historieta que jugaba con ciertos tropos o cierta estética que tiene que ver con la era prehistórica con los albores de la humanidad y veíamos como los guionistas que lo acompañaban a Zanotto en este caso creo que era Alfredo Grassi, si no me equivoco hacían trampa y metían en un contexto de tribus cavernícolas a elementos de ciencia ficción, tecnología, armas, viajes en el tiempo y cosas así Me quedé con la idea de buscar historietas que trataran de un modo un poco más no sé, estricto no es la palabra, pero un poco más serio el tema de la prehistoria y encontré varias, la más antigua que encontré es de 1932 pero es una tira cómica es una historieta cómica que se llama Ali Up, creada por un señor que se llama V.T. Hamlin firmaba con las iniciales, V.T. Hamlin una historieta que fue muy popular en los años 40, 50 y un poco más también que en muchos países del mundo se conoció como Trucutú y que en Argentina tuvo la particularidad de ser publicada por el diario Crítica donde la leyenda dice que las traducciones al castellano de la tira de V.T. Hamlin las hacía nada menos que Jorge Luis Borges y que le hacía decir a los personajes cosas que no tenían absolutamente nada que ver con lo que sucedía en la tira original de los diarios norteamericanos con el particular estilo de Borges haciendo esa reinterpretación apócrifa de los materiales originales que a él tanto le gustaba hacer desde la ironía así que esa es una historieta que duró muchos años en los diarios norteamericanos tuvo una muy breve adaptación al dibujo animado dentro de un show de Archie Fabulous Funnies, se llamaba donde Archie presentaba Archie y sus amigos presentaban cortitos basados en distintas tiras diarias y fue una tira en su momento bastante popular en los años 50, a mediados de los 50 aparece esto, una revista de los años 50 posta esta me la prestó mi amigo Marcelo, groso el maestro Joe Covert en la editorial St. John que era la que había fundado con su socio Norman Maurer presenta a Thor, que es un cavernícola en la época de los dinosaurios medio contradictorio porque los humanos y los dinosaurios no convivieron nunca pero bueno, esta tenía información sobre los bichos sobre la forma de vida de la época de los cavernícolas y por supuesto unos dibujos hermosos del glorioso viejito Joe que después retomó a Thor varias veces más en los años 70 en DC, cuando se puso de moda Conan en Marvel DC dijo vamos, tratemos de sacar cosas parecidas y apareció entre otras cosas Thor de nuevo con Joe Covert en un gran nivel y después la siguió incluso en Marvel, en Epic en los años 90, porque él retuvo los derechos del personaje nunca se los cedió a nadie nada, es una de las aventuras donde no es todo estricto porque ya te digo, hay dinosaurios y humanos al mismo tiempo que es algo que no me cierra mucho uno que le hizo muy bien, que no metió dinosaurios ni nada, que no existiera en la prehistoria pero se la tomó para el lado del humor fue Johnny Hart, con su historieta BC BC quiere decir Before Christ o sea, antes de Cristo es una tira cómica que empezó en el año 1958 en los diarios de Estados Unidos y duró muchísimos años muy graciosa, muy inteligente muy reflexiva no es nada más el chiste sino que también Johnny Hart juega a dejarte pensando así, che, pero pará está muy muy bien esa tira se puede leer aún hoy y no está desactualizada en lo más mínimo otro experimento bastante acertado fue el de Antro en DC Comics a fines de los 60 esto lo creó un dibujante que se llamaba Howie Post que en aquella época era bastante conocido y hoy está muy olvidado y esto es un poco más más preciso en el sentido de que no hay dinosaurios hay capaz mamuts hay algunos animales prehistóricos pero de la época en la que ya existían los humanos es una aventura con algo de humor livianita no te digo para chicos pero sí para adolescentes bien en tono Silver Age de DC pero fuera del universo super heroico y metido con un personaje de los alboles de la humanidad a esa misma zona a esa misma época nos llevaron Robin Hood y Ricardo Villagrán con Orgrund también una aventura parecida en ese sentido a las de San Otto ¿por qué? porque meten bichos que no van con esa época con la época de los humanos y porque en algún momento el viejo truco empiezan a aparecer artefactos tecnológicos hay mucha hechicería que eso está bueno pero también aparecen armaduras de metal carros cosas que no tienen que ver con los alboles de la humanidad sino que son de épocas posteriores y en algún momento creo que hasta hay algún bicho tecnológico o algo así que habla de viajes en el tiempo y de cosas por ese lado no me acuerdo ahora hace mucho que no la leo pero es una buena historieta y el dibujo de Ricardo Villagrán es excelente Corgrund es un cabeza machista bruto está si se la lee con una búsqueda humorística también se puede disfrutar un montón pero me voy a concentrar en tres historietas que se llevan dos años entre sí la primera que me voló la cabeza que digo esto es esta es una excelente historieta de los tiempos prehistóricos y de los alboles de la humanidad Lege de Razón la era de la razón del maestro Mathieu Bonhomme que ahora está bastante de moda por sus versiones de Lucky Luke y demás en el año 2002 el tipo sacó este libro con historias cortas ambientadas en los alboles de la humanidad siempre con el mismo protagonista pero bueno va viviendo distintas historias y es totalmente realista en ese sentido los personajes no hablan tienen un lenguaje gutural los peligros con los que se enfrentan son históricamente correctos esto es buenísimo es muy divertido muy profundo muy bien dibujado lo recomiendo horriblemente no tiene edición en castellano pero como es mudo se puede leer la edición en francés si la consiguen en alguna dos años después salió el otro de Ángel Mosquito que originalmente salió en un formato chiquitito ahora se realizó por suerte en un formato más grande más lindo también es una historia muda y también es correcta en la ambientación histórica esta es una tribu de los alboles de la humanidad acá no hay dinosaurios no hay un carajo hay cacería sí claro hay machismo obviamente pero no hay boludeces así de mezclar cualquier cosa muy buena historieta muda y la otra es el valle de las maravillas o el valle de Marville de Joan Sfar del año 2006 o sea dos años después del de Mosquito que ese sí ya es un quilombo ya hay dragones ni dinosaurios no la tengo a mano lamentablemente esa es la ley de prestado en algún momento la conseguiré es un libro grosso son como 80 páginas muy divertido el dibujo es excelente pero es farce que hagan todo dragones ya no dinosaurios y nada es ser una aventura muy copada también con bastante reflexión también con bastante introspección pero los personajes hablan como como en la época actual no tiene esa exactitud histórica que le pedimos a algunas historietas pero bueno nada si les gusta el tema de los hombres primerizos primigenios de las los primeros años de la raza humana sobre la faz de la tierra cuando casi éramos todavía simios ahí hay varias historietas que les pueden llegar a interesar y vamos a seguir descubriendo muchas más en un futuro video que prometo para muy pronto chao gracias spider-man spider-man friendliness y Gracias.